Cansado de vagar por los caminos, cansado de vivir y de luchar, en un rincón azul de mi Colombia, llegué hasta un verde valle serotical. Había una ciudad llena de luz, enterada de palmeras orgogías, tal era la belleza de sus cengueras, que a mí me pareció ser de leer. Caminé por sus calles, su agua ardiente bebí, y canté sus canciones, y me sentí feliz. Scali, me emborraché en sus noches, y me puse a cumbiar, y sentí que en mi vida, renací a la paz. Scali, una ciudad en sueños, Scali, la bendición de Dios, Tierra de arte, y de poesía, más sobre todo, tierra de amor. Caminé por sus calles, su agua ardiente bebí, y canté sus canciones, Y me sentí feliz, y me sentí feliz, me emborraché en sus noches, y me puse a cumbiar, y sentí que en mi vida, renací a la paz. Escali, una ciudad en sueños, Scali, una ciudad en sueños, Scali, la bendición de Dios, Tierra de arte, y de poesía, más sobre todo, tierra de amor, tierra de amor, tierra de amor, tierra de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!